Se trata de una iniciativa por recuperar el uso de la azotea de Aedo, un lugar icónico y tradicional de Punta del Este, y merced a la cooperación y colaboración con la Fundación Banco República, la Intendencia de Maldonado ha decidido todos los jueves organizar espectáculos musicales. En esta ocasión tenemos el trío Sur Manush de Jazz Gitano, y el próximo jueves estará la Orquesta Municipal actuando. Todos los jueves, a partir de las 19.30, habrá espectáculos que son con entrada libre y gratuita, aprovechando las magníficas instalaciones, los jardines de la azotea, para que una vez más la población local y los visitantes se apropien de este inmueble tan maravilloso que forma parte de nuestro patrimonio cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!